Comienzan a prepararse. Partieron. Dominga Misterio en el primer lugar. Lo sigue California Queen. El tercero de Terranes Spring. Porros Palos. Cuarto Victory Chrome. Quinto Brown Street. En el sexto Piazza de Roma. Séptimo Relámpago Negro. Octavo Estefanidi. Penúltimo Frey Hart. Último por fuera. Un día de julio. Comienzan a girar la curva de Guadalajara. California Queen en línea con Dominga Misterio. El tercero para Terranes Spring. Cuarto y pasa al tercero Brown Street. En el quinto Estefanidi. El sexto Victory Chrome. Séptimo lugar Piazza de Roma. El octavo Relámpago Negro. Entrando a tierra derecha. Frey Hart en el penúltimo. En el último un día de julio. Van a enfrentar los 300. Le ventaja California Queen sobre Dominga Misterio. Viene avanzando Brown Street. Eterranes Spring. Porros Palos. Nuevamente Dominga Misterio al primer lugar. El segundo para California Queen. El tercero Brown Street. Estas por los palos al segundo lugar. Metros finales Dominga Misterio en el primer lugar. Segundo Brown Street. Tercero California Queen. Eterranes Spring en el cuarto. Gana fácilmente Dominga Misterio. El segundo para Brown Street. El tercero tras el Spring. Cuarto lo definen Estefanidi con California Queen. Después llegaron Piazza de Roma. Un día de julio. Victory Chrome. Penúltimo Frey Hart en el último Relámpago Negro.